Es muy acelerado los cambios que suceden, entonces de repente te adaptas a ciertas situaciones y el día de mañana te dicen, mira, bueno, ahora esto no va más, ahora es esto, entonces ahora tienes que cambiar otra vez todo lo que ya hiciste, por ejemplo, desde que yo estoy trabajando con la marca en la que estoy ahora, el flujo de los datos ha cambiado tres veces, entonces tableros, consultas y cosas que tenía hechas, ahora no es que nos sirvan, pero hay que adaptarla al flujo nuevo y ahora que sacamos la aplicación, ahora está la versión 1 de la aplicación, claro, hay que estar todos los días monitorizando si salió bien o no salió bien, si se generó el dato que tenía que generarse cuando pasaba X evento y ese tipo de cosas. Es bastante entretenido, la verdad, se te mantiene ocupado todo el día. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Freakokemper Español, yo soy Rafael Hernández y hoy tengo el placer de presentarles a un invitado muy especial, Gene Omeldillo. Gene es un talentoso analista con una inspiradora historia de transformación y superación. Originario de Venezuela, Gene migró a Uruguay en 2016 y a pesar de enfrentar varias dificultades, logró reinventarse profesionalmente. O-Gene trabaja 100% de forma remota y está en el proceso de inscripción en una tecnicatura en informática para seguir mejorando sus habilidades de programación. Su dedicación y perseverancia son un ejemplo para todos nosotros. Sin más preámbulo, aquí tiene la entrevista con Gene. John, muchas gracias por aceptar la invitación y gracias también por compartir tu historia que compartiste en un formulario y así pudimos conocer un poco más y una vez invitarte. Así que gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a ti, Rafael, por la invitación. Una grata sorpresa y bueno, contento de estar acá. Estoy bastante bien. Bueno, mi nombre es Yano Almerillo. Actualmente trabajo como Business Intelligence en una empresa de una fintech uruguaya y ahora soy el analista de una marca, sigamos después, es la primera marca que ofrece el modelo de Buy Now, Pay Later. O sea, personas que pueden hacer una compra y la compra segmentarla en X cantidad de cuotas sin tener que estar atado a un crédito, ¿no? Es como un vale de compra que puedes pagar en cuotas sin tener tarjeta de crédito porque lo único que necesitas es tu cédula y tu tarjeta de crédito. Entonces, mi trabajo es analizar todo el flujo de datos, todo lo que deriva de ello, ¿no? Bueno, ya tienes tres años, dos años, perdón, dos años, trabajando actualmente en este rol. Un poquito más con respecto a este rol. ¿Qué has encontrado en este rol que ya tienes dos años que te sientes cómodo, que te gusta y qué es lo que tienes estragos todavía que tienes que adaptarte o aprender más en este tipo de rol? Bien, yendo a lo que más me gusta. O sea, me gusta mucho la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, algo que descubrí que me gusta hacer es optimizar consultas de SQL. Por ejemplo, he llegado a hacer que consultas que extraen una cantidad de datos muy grande que tardaba, ¿no? Una hora y algo en generar toda esta data que ahora lo haga en 15 minutos. Ese tipo de cosas me gusta mucho, ¿no? Me gusta optimizar las consultas, me gusta... Ahora le estoy agarrando el gusto a automatizar tareas. Entonces, estoy metiéndome mucho con Python. O sea, ya he logrado automatizar el envío de algunos mails que tengo que hacer todos los días. Entonces, ya no tengo que preocuparme de que se me olvide o no, sino que está el script que lo hace y listo. Me gusta mucho el sentirme en lo que hago. O sea, que yo el día de hoy hago un tablero o hago un script o hago una consulta y eso de verdad ayuda o alguien lo usa. Ese sentimiento de, ah, esto lo hice yo, es bastante satisfactorio, la verdad. ¿Y qué son esas cosas que todavía tienes un poco de estrago y que sientes que tienes que seguir preparándote? Son dos años que tienes. Me imagino que va a haber cosas que todavía te estás adaptando. Sí, una... Algo que particularmente es... Yo me estoy como... No me diría obligando, pero sí, esa es... Aprender a usar Python más allá de lo que es el ámbito de data. Porque, sí, o sea, extraer datos, subirlos a un data frame, usar pandas, no, para... Excelente. Pero quiero aprender a usarlo de forma más general, ¿no? Para hacer otras cosas. Ese es un detalle que ahora me está costando un poco, digamos, ¿no? Como aprender a modularizar, por ejemplo, los scripts, que no sea un script de 500 líneas, donde todo lo hay que estar ahí, sino modularizar las cosas y ese tipo de cuestiones. Otra cosa que podría decir que me cuesta... No que me cuesta, sino que es muy acelerado, ¿no? Los cambios que suceden. Entonces, de repente, te adaptas a ciertas situaciones y el día de mañana te dicen, mira, bueno, ahora esto no va más. Ahora es esto. Entonces, ahora tienes que cambiar otra vez todo lo que ya hiciste y digamos que ese exacto todavía me cuesta un poquito como asimilarlo, ¿no? Pero entiendo qué es lo que sucede. Por ejemplo, desde que yo estoy trabajando con la marca en la que estoy ahora, el flujo de los datos ha cambiado tres veces. Entonces, tableros, consultas y cosas que tenía hechas, ahora no es que nos sirvan, pero hay que adaptarlas al flujo nuevo. Y ahora que sacamos la aplicación, ahora está la versión 1 de la aplicación, claro, hay que estar todos los días monitorizando si salió bien o no salió bien, si se generó el dato que tenía que generarse cuando pasaba X evento y ese tipo de cosas. es bastante entretenido, la verdad, se te mantiene ocupado todo el día. Sí, esa es una de las virtudes de la tecnología, que siempre hay cambios y también automatizar es parte de los poderes de un programador. Si sabes automatizar, te puedes ahorrar bastante tiempo y casi muchas de las cosas se pueden automatizar, especialmente con Python. Bueno, y mencionaste, ya tienes dos años trabajando ahí y actualmente estás en Uruguay, pero tú eres venezolano. Bueno, empecemos al principio, ¿cómo fue tu niñez? Hablamos fuera de grabación, que tuviste un amigo, tuviste interés por videojuegos. ¿Cómo fue eso al principio para ti, aspirar a poder tener un tipo de carrera en programación o en cierto sentido con computadoras o videojuegos, algo así? Bien, sí, o sea, mi interés, por ejemplo, por los videojuegos desde que era niño. Creo que la primer Nintendo que tuve fue a los ocho años, siete años, no recuerdo bien. Incluso, bueno, que tuve, pero llegué a jugar con el Atari, con un montón de consolas que ahora, bueno, mucha gente ni conocerá. Pero ahí nació mi pasión por los videojuegos, que actualmente la tengo todavía, solo que, bueno, a ustedes, y no les puedes dar el tiempo que les dedicaba en este momento. Y sí, mi mejor amigo, que es una persona que la conozco desde que tenemos cinco años, ya estudiamos desde el kinder. Está en el CIO, igual la amistad se mantiene, él ahora está en Chile, y yo estoy acá en Uruguay. Y compartimos bastante, o sea, la pasión por los videojuegos, o sea, era, incluso le digo, no hubiésemos hecho youtuber en ese momento, y que ahora sería otra historia. Sí. Y siempre, o sea, él y yo compartíamos esa pasión por la tecnología, desarmábamos cosas, nos gustaba meternos en la computadora, y ver, bueno, esto qué hace, esto qué hace, qué hace esta cosa. Pero, digamos, si bien éramos amigos y compartíamos muchas cosas en común, la vida individual era muy distinta, ¿no? O sea, a mí la vida me llevó por otro camino, distinto al de la tecnología. Él sí lo estudió, todo bien. Y mientras él estudiaba, o sea, yo le preguntaba, ¿cómo son las clases que enseñé? Claro, y lo que, en ese momento, cuando yo le preguntaba, lo que más estaba estudiando era matemáticas, cálculos, todo eso. Y eso me sacó las ganas de estudiar informática. O sea, cuando yo veía los ejercicios que él tenía que resolver, era una locura, y yo decía, nada, esto no es para mí. Y, bueno, nada, terminé haciendo una carrera administrativa, él hizo su carrera en informática. Y, digamos, que la pasión por la tecnología siempre estuvo, más que todo por los gadgets, celulares, relojes, cualquier cosa. Eso siempre lo he mantenido. Pero las ganas de programar y eso desaparecieron en ese momento. O sea, nunca más quise saber nada de eso. Creo que mi cercanía con la programación, por así decirlo, era hacer funciones en Excel. Eso era lo más cercano que estuve hasta hace tres años, que fue que me llegó la de, hay que cambiar, hay que aprender. Tu amigo y tú, la vida los llevó a diferentes rumbos. Él está, ejerció informática, está en Chile. Y tú decidiste por una carrera que tú tenías, claro que éste iba a ser beneficioso. Bueno, coméntanos de esta profesión que ahora mencionas que solamente se podía ejercer o se puede ejercer en Venezuela. Coméntanos cómo decidiste y cómo te fue en los primeros años ejerciendo esta profesión. Es una carrera que se llama gestión fiscal y tributaria. Entonces, es una carrera que lo que te enseñan son los impuestos de los nacionales. O sea, a trabajar con todo lo que es la carga impositiva a nivel nacional de Venezuela. Entonces, es una carrera técnica que dura tres años. La hice mientras trabajaba en el Banco Santander en ese momento, pero nunca la ejercí. Porque en ese momento recuerdo que cuando incluso pedí pasantías para hacerlas en el banco, en el departamento que correspondía, y me dijeron que no, porque en ese departamento solo trabajaban seis personas. Y nada, había más. Entonces, ni siquiera las portantías les pude hacer. O sea, las terminé haciendo en otro lugar de medio tiempo, haciendo lo básico y ya. Pero nunca lo pude hacer. Y llegando a Cauruguay, intenté ver si podía revalidar algo de lo que estuviese allí, y la verdad que no. O sea, lo único que me dijeron que de repente podría pasar como revalida, era contabilidad 1. A su vez de que cuando fui, en ese momento, ahora creo que ya no tienen ese límite, pero en ese momento tenías que esperar tres años de recibir en Uruguay para poder inscribirte la inversión. O otros tres años que ya habías invertido tú para poder ejercer esa profesión que no llegaste a ejercer. Ahora, comentaste brevemente que hablaste ya de Uruguay, cuando emigraste, y que no pudiste en ninguna manera poder ejercer esta profesión o ejercer en ese sentido lo que habías estudiado por tres años. Pero antes que eso, tuviste un accidente. Coméntanos sobre este accidente que, en mi opinión, siento que fue otra etapa de tu vida, que tuviste que ver otra manera de poder subsistirte. Tuviste unos ahorros, pero esos ahorros, una vez que tuviste el accidente, perdiste prácticamente porque, me imagino, cosas médicas y todo eso, y no poder trabajar. Pero coméntanos de ese accidente y qué fue lo que pasó. Creo que fue en diciembre. Ahora no recuerdo exactamente el año. 2014, 2015, por ahí. Yo estaba de regreso a mi casa, y bueno, un loco en un semáforo se saltó la luz roja, y yo por querer esquivarlo, terminé tocando con un muro, pero era un muro bajito, y salí volando de la moto, y claro, el distinto es poner las manos. Y me fracturé las dos manos en ese momento. Tuve una micro fractura en la derecha, y me rompí este hueso acá. Y estuve unos meses, primero estuve que esperar como un mes y algo para que me operaran. Porque era diciembre, no había médicos, están de vacaciones, que no sé qué, y bueno, gracias a la persona, a una persona que me ayudó, que tenía contactos, se pudo acelerar a que me operaran a las finales de enero del año que seguía. Porque si no, iba a tener que esperar mucho más. Nada, terminé con clavos en la mano, todo, no podía valerme por mí mismo, en ese momento, gracias a las personas que estuvieron conmigo en ese momento, y me ayudaron, porque ha sido el momento de mayor vulnerabilidad en mi vida, no poder ni siquiera vestirte. Y bueno, ahí, sí, tenía unos ahorros, y todo, pero bueno, pasan meses de rehabilitación, no, eso, y nada, buscando trabajo, estás en esa de pagar lo que sea. Terminé trabajando en un lugar al estilo Walmart, que venden de todo ahí adentro, y aunque en su momento no le tenía mucha fe, lo extraño, no sé si extraño, pero lo bueno era que, aunque era un trabajo de vendedor, ganaba más que en un trabajo de oficina, ahí pagaban mucho más que siendo trabajando administrativo, o incluso lo que ganaba antes cuando trabajaba así que estuve bastante contento allí, pero bueno, situación país, llegó un momento en que dije, esto no va más, no veo un futuro en el que yo me vea estable, por decirlo de una forma, ¿no? Así que tomé la decisión y dije, no, hay que ir. Y desde que tomé la decisión hasta que me fui, pasó un año y medio, más o menos, ¿no? Entre, bueno, idas y venidas, reunir la plata, conseguir los dólares, otra cosa difícil. Bueno, era difícil en ese momento, ahora no tengo ni idea. Y nada, se consiguió la plata y Uruguay. Y muchas veces me preguntan, ¿por qué Uruguay? No sé si cero, en ese momento, lo único que yo conocía de Uruguay era que Pepe Mujica era el presidente, pero no sabía ni dónde estaba Uruguay. Lo que me llevó a Uruguay fue, bueno, en ese entonces los destinos predilectos eran Chile y Argentina. Pero, ¿qué pasaba? En ese entonces había gente que incluso la devolvían porque llegaban, o sea, eran aviones enteros de venezolanos que iban a quedarse. Y dije, bueno, yo quiero evitar esto. No quiero pasar por eso de pagar un pasaje que me costó conseguir la plata para que me regresen a mi país. Y nada, averiguando, averiguando, viní con Uruguay, fui a la embajada, pregunté, pregunté cómo era todo el proceso. El proceso en ese entonces era bastante simple. Y nada, preparé todos los papeles y vámonos a Uruguay. Excelente, bueno. Y ahora estando en Uruguay, mencionaste que trabajaste en una compañía por cinco años. ¿Qué tipo de trabajo y dónde trabajaste y qué era tu labor ahí? Bien. Ahí, en esta empresa comencé al mes de llegar. Yo llegué a Uruguay en noviembre de 2016 y ya en diciembre estaba trabajando. Empecé como personal administrativo, ¿no? Dando apoyo a los inscriores, todo esto. Es una empresa que se dedica al retail y lo que hacen es las distribuciones del chip de una de las empresas de telefonía de acá. y bueno, con el tiempo les gustó mi trabajo, les gustó lo que hacía y bueno, fui, digamos que ascendiendo en la jerarquía hasta llegar a ser el supervisor del área de distribución que yo era el que hacía las rutas, preparaba los informes, todo de ello. Y llegó un momento en el que me sentí estancado. digamos que no había nada mucho más que hacer porque ya por lo menos el tope al que yo podía llegar ya estaba porque por sobre mí estaban los dueños. Entonces y lo otro era la remuneración, ¿no? Que en un principio era bastante buena pero después se quedó, nos quedó ahí en el siempre en el mismo número durante dos, tres años y además puede ser y bueno, llegó un momento que llegué al burnout. O sea, el día que yo decidí renunciar tuve una experiencia que si soy sincero yo no me acuerdo ni qué fue lo que me pidieron pero era una de estas situaciones en la que otra vez me sentí algo que ya se supone o algo que se supone ya debería saber y recuerdo que me levanté del escritorio salí de la oficina y agarré aire y dije no, no puedo regresar y hablé con con mi jefe y le dije no, no, creo que lo que yo tenía para aportar acá ya lo di así que es mejor que yo dé un paso acostado porque ya no me estoy sintiendo bien estando acá y por qué decidí renunciar de él Wow interesante bueno no sé si en qué etapa tú empezaste a tener en mente de mencionaste de crear una página tuviste esta curiosidad qué tan difícil iba a poder crear una página no sé si eso era antes o después cuándo fue ese momento que quisiste embarcar a crear una página esto fue en 2019 2019 sí 2019 o sea antes de la pandemia me entró la curiosidad y dije bueno qué tan difícil puede ser hacer una web y haces la típica ¿no? vas a YouTube tutorial de cómo hacer una web sigues el tutorial y dices ah esto es una maravilla es facilísimo pones un div display flex no sé qué y ya está y no la verdad es que no o sea es fácil hacer una web plática ¿no? que te muestre una fotito un texto y no pero yo quería algo funcional porque en mi mente era hacer un e-commerce mío propio sí 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 esa era la idea ¿esto fue antes de que renunciaras o fue mucho después? no no fue antes yo renuncié en el 2022 sí 2021 ahora no me acuerdo pero fue antes fue antes tú ya tenías en mente en 2021 fue que renuncié ok tú ya tenías en mente que voy a renunciar pero hay algo que voy a tener que hacer y más o menos tenías ya un buen tiempo del 19 al 21 habías curioseado o aprendido algo en programación entonces por eso te sentías un poco confiado de poder renunciar o fue algo que tú dijiste no ya de repente dijiste no voy a dejar esto a trabajar y voy a entrar a ver qué voy a aprender no la decisión de la renuncia no tuvo nada que ver con estar confiado en aprender a programar lo de la programación bueno surgió en un principio por curiosidad y por decir bueno me detuve de querer aprender hace años vamos a ver qué puedo hacer ahora buscando buscando claro ahora una de las cosas que positivas desde mi punto de vista es que ahora podés encontrar el material que necesitas concreto sin tener que pasar por tener que ver cálculo 1 ahora si quieres aprender a hacer una web haces un curso que te enseña cómo hacer una web ahora ya profundizar en el tema es cosa aparte pero de poder hacerla la puedes hacer y nada bueno el punto es que como quería hacer un e-commerce con estos cursos y tutoriales no era suficiente tenía que aprender en verdad a programar y ahí fue que conocí uno de estos bootcamps que te prometen de que en tres meses te hacen desarrollador y no sé qué yo como no sabía nada en ese entonces bueno pagué el curso que eran tres módulos ya dicen web javascript y bien hice los primeros dos y ahí me di cuenta que el desarrollo web no era para mí o sea yo veía javascript como algo que no que es esto no me gusta y sobre todo y sobre todo lo que más me frustra y todavía me sigue frustrando es ccs o sea es algo de que no quiero el punto es que acá porque no se queda ahí entonces no listo el desarrollo web no es para mí así que nada en ese entonces ya estaba empezando a usar twitter también y empecé a seguir a muchas muchas personas que ahora son referentes de la comunidad y hubo una persona en particular que en ese entonces puso un tweet que textualmente no lo recuerdo pero decía algo como o sea si estás haciendo quieres hacer la transición de lo que sea que hagas que te gusta a tecnología busca si hay algo que se relacione con eso y como que hacer esa esa simbiosis de bueno en mi caso yo supongo en Excel que hay y ahí llegué al mundo de data y claro es un abanico de posibilidades que que hasta ese entonces no sabía incluso hasta ese entonces ni siquiera sabía que ya yo había hecho análisis de datos o sea para mí era el Excel que me daba el número ¿no? o sea yo no le tenía un número y el último curso que me faltaba el de React lo que hice fue cambiarlo por uno de análisis de datos y claro un curso bastante básico pero fue la flecha que me dijo es por acá y ahí fue que dije voy a empezar a estudiar análisis de datos y nada interesante ajá dale bueno esa es una de las cosas que muchos no tendemos a especialmente hoy en día hay muchas carreras que se pueden fácilmente varias de las habilidades o experiencias se pueden transferir a programación la programación como mencionaste ha cambiado mucho antes era más lo informática ahora es el desarrollo web o el desarrollo móvil hay muchas áreas que se ha expandido y que en cierta manera uno puede ejercer diferentes partes de programación pero interesante en cierto sentido en mi opinión creo que data science tiene un poco de matemáticas que has que has encontrado que tanto tal vez de matemáticas tienes que ejercer en esta profesión tal vez para aquellos que que también tienen la idea de que para tener data science tienes que tener un nivel de matemáticas muy alto les puedes explicar un poco para que tengan en claro que realmente necesita uno para hacer data science claro o sea de la mano con lo que dices de habilidades transferibles o sea en mis casos siempre que me encuentro con alguien por ejemplo que me dice que es contador economista administrador de cualquier algo que ha tenido experiencia ya laboral estás a un paso o sea ya tienes la mitad del trabajo hecho lo que te falta es agregarle las herramientas porque y en el caso de de analista de datos son en un inicio te diría que tres SQL alguna herramienta de BI que puede ser Power BI Tableau no sé Data Studio o cualquiera de esas y Excel con esas tres herramientas puedes incursionar ya en el mundo de datos ahora en cuanto a lo que es matemáticas y estadísticas depende ya en Data Science si requiere un conocimiento mucho más profundo de matemáticas cálculo estadística y y todas estas ramas que necesita porque lo que va a hacer en Data Science generalmente es incluyendo modelos todos esos modelos están basados en matemáticas y estadísticas no hay digamos no hay alternativa de que no esté porque si no no vas a lograr ahora en la parte en la que yo he estado que es analista BI y análisis de datos requieres matemática pero no un profundo entendimiento de la misma sobre todo porque hay muchos cálculos que como mencioné ya yo los hacía pero no 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 los tenía como identificados de ah esto es esto esto es esto una media un promedio todo eso si lo sabía hacer pero por ejemplo hacer ponderaciones de cosas ya yo las hacía solo que no sabía que esto era una media ponderada por X y generalmente a las personas que no saben lo que les digo lo que necesitas es saber sacar porcentajes eso es indispensable porque creo que es la es la métrica número uno que siempre vas a estar viendo el porcentaje de esto el porcentaje del otro subió bajó esa es la métrica número uno y si no sabes sacar un porcentaje está frito después te diría que medidas estadísticas básicas la media la moda la mediana de vez en cuando tal vez vas a necesitar hacer una desviación estándar pero no mucho más o sea no hay cálculos muy profundos porque por lo menos en mi caso generalmente estoy haciendo desarrollos ad hoc que pasó algo y bueno hay que ver buscar qué pasó aquí compararlo con el mes anterior y cosas de por el estilo obviamente también está la otra pata que es la interpretación de eso que estás viendo porque de verdad si no sé pasar de un gráfico que te dice que esta barrita es más grande que la otra pero sin decirte qué significa es bueno es malo eso es la otra pata saber interpretar qué te dice y creo que esa es una de las cosas que más por lo menos me costó ahora no no tanto pero sí como dar saber dar un resumen lo que llaman el storytelling de qué está pasando o más allá de lo que sea hay que saber contar esa historia pero algo que mencionaste al principio es de que al encontrar esta área que se conecta muy bien con lo que hacías antes poder ejercer este tipo de profesión que tienes el anhelo de seguir creciendo en este tipo de tecnología y de verdad de carrera qué es lo que tú reflexionando en dos años que es prácticamente todavía hay muchas muchas cosas que vas a poder crecer creciendo y explorar y como mencionaste también la tecnología sigue cambiando qué es lo que tú te puedes reflexionando ahorita estar orgulloso de los pasos que has dado tal vez desde de Venezuela a los pasos que tuviste que dar con las dificultades del accidente el de emigrar el de poder adaptarte a un en Uruguay que en cierta manera no fue muy fácil qué puedes tú decir estoy orgulloso de estos pasos que tuve que dar estoy orgulloso de tal y tal qué puedes reflexionar bien bueno para mí un logro personal del que estoy muy orgulloso es haber tenido el empuje de migrar porque es un miedo estar solo porque bien o mal cuando estás en tu país hay gente que te conoce que te tiende la mano por X o por Y y ahora estás en un lugar en el que eres un completo extraño por suerte digamos que la transición entre un país y otro no se me dificultó tanto en cuanto a conocer personas y hacerme amigo de ciertas personas ese es como punto número uno ahora al momento de hacer la transición de querer ingresar en la programación y todo esto va a tomar la decisión de renunciar porque está ese miedo ¿no? y si renuncio y no consigo nada ¿qué va a pasar? porque o sea en ese entonces bueno incluso ahora estoy pagando un alquiler y si no puedo pagar el alquiler ¿qué pasa? me echan a la calle me quedo en la calle ¿qué hago? y al final bueno sé que sonó como una decisión bastante impulsiva cuando dije renuncio pero antes lo pensé dije bueno con el finiquito y los ahorros que tengo ¿cuántos meses puedo vivir sin conseguir trabajo? pero sacando cuenta dije bueno estirando mucho la plata siete meses siete meses tengo para conseguir un nuevo trabajo me llevo ocho pero nada decidí renunciar y dije bueno ahora que no estoy trabajando dije mi trabajo es estudiar no voy a estar en la casa sin hacer nada entonces mi trabajo era estudiar yo me levanté en la mañana me bañaba desayunaba y me sentía en la computadora a estudiar ahora ahí me di cuenta de algo también que el el primer mes mes y poquito lo que hacía era hacer los cursos para tener el certificado y ese es un error muy grande que mucha gente comete por Twitter y todo el hecho que no lo haga porque al final el certificado no te dice que sabes hacer algo simplemente dice que estuviste una serie de tiempo de horas viendo un material así que si quieres hacer un curso en ese momento dije bueno me lo voy a tomar en serio como si estuviese yendo a clases me compré libretas y pausaba el curso escribía probaba lo que explicaba y no solamente era bueno me veo las tres horas del curso para que me den certificado así que ahí empecé con esa de tomarme los cursos como si fuesen clases de verdad y practicar y escribir y sacar mis propios resúmenes de lo que decían y así fue que avancé hasta que me o sea buscando mentira buscando por internet revisando mi mail encuentro que me llegó un mail del ministerio del trabajo de acá de Uruguay y ahí me enteré de que ellos tienen un un beneficio en ese entonces era solo para los desempleados creo que ahora aplica para todas las personas que puedes pedir acceso a la plataforma de Coursera y ellos te brindan acceso por tres veces gratis y puedes hacer el curso que tú quieras de los que están allá de él y en ese momento decidí hacer el de Data Analyst de IBM que es lo que ellos llaman un programa de especialización que son una serie de cursos que te van formando desde la teoría hasta lo práctico en la rama que dijiste así como está el de IBM está el de Google ahí creo que hay de Met y esos para mí desde mi punto de vista de todas las plataformas en las que he estado creo que son los mejores cursos introductorios que he hecho hasta ahora porque van paso a paso explican mucho la teoría o sea no simplemente te dicen ah bueno esto es una variable y no te dicen el por qué es una variable de dónde viene cómo se almacena en la memoria y todo ese tipo de cosas que muchos otros cursos por lo rápido y ese para mí en ese momento fue el mejor curso que hice porque bueno ahí aprendí un poquito como a manejarme con Python aprendí más o menos cómo era el ecosistema el ecosistema de la nube porque bueno al ser un certificado de IBM ellos te enseñan a trabajar con la nube de ellos con Watson Studio y otra cosa que en ese momento me gustó bastante y nada estuve todos esos meses estudiando como si no hubiese un mañana aprendiendo a usar las herramientas y claro en el medio dije bueno tampoco voy a esperar los siete meses para empezar a buscar trabajo o sea esperé cuatro meses cuatro o cinco meses y bueno ahora voy a empezar a buscar porque bueno de acá no puedo esperar que se me acabe la plata y ahí vino otra serie de aprendizajes cómo hacer entrevistas ese es otro otro mundo que hay que saber porque porque si no vas preparado por más preparado profesionalmente que estés no 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 va a resultar al menos de que la la persona de que te esté entrevistando vea algo que tú no eres capaz de transmitir bueno y cómo fue ese esa experiencia al saber que hayas habías recibido la oferta de tu primer trabajo en este en el tipo de de esta carrera cuando recibiste la notificación de que te ofrecieron el trabajo eso para mí fue fue una una sensación entre alivio que iba a tener trabajo y de felicidad por 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 esa sensación de de lograr una meta ¿no? y es es bastante anecdótico porque acá entra otro un tip que que también le doy a la gente es en esta empresa en la que estoy ahora inicialmente me dijeron que no o sea yo tuve la entrevista con recursos humanos hice una prueba técnica me mandaron un dataset tenía que hacer un dashboard una visualización y eso presentárselo a los que iban a ser mis líderes en ese momento ¿no? todo bien hice la prueba entregué la defendí y como a la semana que que es es una una costumbre que tengo también es de bueno no me han dado respuesta voy a escribir a ver ¿qué pasó? le mando mail me dicen no bueno no decidimos avanzar con otra persona bueno acá acá entra acá hay un un paso que desde desde mi experiencia fue algo claro porque yo todos los mails de rechazo siempre los respondía agradeciendo por la oportunidad de estar en la entrevista de haberme considerado para la posición y si en un futuro se entiende que había se abrió una posición y veían que yo podía encajar que estaba abierto a escuchar o hacer parte del nuevo proceso y claro en ese momento que me regresaron fue como que bueno ¿qué hago? o sea ya había entrado en el en la en la en la etapa de emergencia de voy a trabajar de lo que sea pero a la semana de eso me escriben respondiéndome ese mail de que si todavía estaba interesado en trabajar con ellos que se había abierto una posición y que si quería tener la entrevista con el con el que iba a ser mi líder en ese momento obvio claro que sí y al día siguiente tuve la entrevista con con Federico que es una persona también de la que aprendí un montón y tuvimos más que una entrevista fue una charla él me planteaba cuáles eran los problemas que estaba teniendo y yo diciéndole bueno yo puedo hacer esto esto y esto pero llegó un momento en la entrevista que él me empezó a decir porque tú vas a hacer esto y tienes que hacer esto y vas a hacer esto y yo al final le pregunto o sea tú me estás hablando como como que si está bien o estoy interpretando mal porque si tengo que hacer otra prueba técnica o algo dime y la hago me dicen no 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 o sea ya la prueba técnica la entrevista ya el recurso humano la entrevista y esta llamada es si quieres el puesto o no y yo claro ahí sincero no sé cuál sería mi cara pero me sentí muy satisfecho y le dije obvio que sí recurso humano me envió la propuesta salarial todo y eso fue a finales de septiembre y ya el 3 de octubre ya estaba trabajando y mencionaste que eso fue en el octavo mes tenías 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 plan de que fuera séptimo el octavo entonces ya estabas bien bien corto en muchas cosas por eso estabas dispuesto a trabajar de cualquier cosa ha sido fascinante algo que suele y no todos ajá ya en ese mes me había atrasado por ejemplo con el pago de las expensas del edificio sí por eso estaba de que no lo que sea por suerte bueno no 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 tuve que hacer lo que sea pero pero sí bueno algo que suele suceder usualmente cuando es nuestro primer trabajo es de que llega un momento donde podemos tener ese momento de sentirnos como el típico el como se dice este esta de sentir de que uno no está suficientemente preparado el el impostor algún momento pasaste esa esa experiencia ese momento de sentir bueno que estoy haciendo aquí no estoy preparado o esto es más de lo que yo pensé que era sí sí o sea cuando cuando empecé a trabajar allí o sea pasa lo de que lo que estudias generalmente está muy alejado de la realidad entonces claro tú vienes de en mi caso haces un curso de SQL y te dicen bueno así se hace un select son dos tres líneas pero cuando abres un archivo de SQL de una empresa que ya está en producción y todo es algo que tú dices estoy viendo qué hace esto no sé qué hace y ahí empezó como que bueno y ya estoy acá y claro mientras trabajaba estudiaba porque eso es otra cosa que tiene bueno acá donde estoy que ellos nos dan acceso a Udemy puedes hacer el curso que se te dé la gana entonces ahora es tipo bueno no sé hacer esto busco el curso de él listo no hay mucha vuelta y en el transcurso claro ya trabajando con el día a día vas aprendiendo qué hacen las cosas por qué es así por qué lo hacen así y hoy día ya no tengo ese problema ya hoy día soy capaz de ver una consulta y saber qué hace sin tener que correrla en ese momento era como esto no no entiendo y pensar y se van a dar una luce y le van a echar y nada ¿sabes qué? no aprende 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 y nada pasaba todo el día evaluando los scripts y viendo bueno qué hace esto y corría línea por línea a ver qué hacían y así fui aprendiendo y después la segunda vez que me pasó esto fue cuando me ofrecieron el cambio porque yo yo entré allí como analista de ventas trabajando en la parte comercial analizando las ventas de los call center y todo esto y después bueno se dio la oportunidad en donde estoy ahora de ser el analista de una marca de la empresa y me lo ofrecieron y yo estaba como ¿y si no puedo? ¿y si lo hago mal? y tuve una una charla con el que ¡pim! me quedaba en ese momento y fue el que me lo ofreció diciéndole no no sé no sé si qué hacer o no me dijo no te lo hubiésemos propuesto si no supiéramos qué eres capaz de hacer ok eso me bajó un poco a tierra y dije bueno dale lo hago y bueno hasta el sol de hoy que sigo acá excelente bueno lo bueno también yo creo en cierta manera que surge cuando uno siente ese de sentimiento de impostores de que uno puede tomar dos decisiones de pensar que si uno no no debe de estar ahí y esta no es la la profesión para uno o la otra es bueno voy a seguir preparándome voy a seguir estudiando y lo bueno que ahí tienes la facilidad de poder y los recursos de poder seguir equipándote siguiendo creciendo en este en tu carrera pero algo también que compartiste perdón algo que compartiste es de que tienes el deseo de de formalizar esta carrera y primero que nada ¿por qué? y ¿qué son los planes que tienes para seguir formalizando o por qué formalizarlo? porque no yendo desde la necesidad porque hasta el día de hoy no he necesitado el título ¿no? de de programador por así decirlo pero es algo que sí me gustaría estudiar me gustaría hacer carrera de sea una tecnicatura sea una ingeniería lo que sea porque me gusta me gusta el ámbito académico me gusta las clases te da posibilidades estando acá en el escritorio no lo tienes ajá tener a un profesor preguntarle tener compañeros y hacer ese tipo de cosas no la tienes estudiante acá por tu cuenta y también está el diría yo que el arraigo a la a la a la la vieja escuela por así decirlo de que ¿quién es título? sí está y también está el punto de que quiero aprender a programar quiero aprender a programar más allá de ser un food con python para tirarlo en un dataset quiero quiero saber quiero poder que alguien me enseñe porque son conceptos que siento que porque he visto muchos videos muchos cursos que te explican las bases de la programación pero siempre para mí es suficiente y yo lo que quiero es tener las bases para poder decir bueno o sea no para poder decir sé programar en python por ejemplo sino poder decir sé programar no importa el lenguaje que me pongas puedo verme la documentación del lenguaje y decir ah bueno esto es así y poder sacar algo adelante más allá de que solo me sé la sintaxis de python y solo sé cómo lo hace python bueno eso es muy bueno yo creo que perdón te corté esa sería la base de mi anhelo de querer estudiar la carrera ¿no? sí esa es una de las yo creo que algo que mencionamos varias veces en episodios y tú lo mencionaste es de que siempre hay algo que aprender la tecnología sigue cambiando y siempre hay algo que aprender y no no hay nada mejor que seguir estudiando y formalizarlo claro te dan las bases más rápido y tal vez sólidas para seguir creciendo algo que quisiera que tal vez es fuera de ¿sí? ¿me escuchas? no perdón algo que quisiera tengo curiosidad ahora que estás trabajando en un ámbito de programación ¿has tenido comunicación con tu amigo que mencionaste que en el pasado fueron dos la vida los llevó por dos áreas diferentes el estado informática la has compartido mira lo que estoy haciendo ahorita han podido compartir anécdotas información ¿qué es lo que piensa tu amigo ahora? sí sí el contacto con él nunca nunca se costó hasta el día de hoy seguimos hablando y le mostré o sea ahora estoy haciendo un proyecto personal y que quiero ver hasta dónde lo puedo escalar y le mostré mira estoy haciendo esto aprendí a hacer estas cosas y me dijo que estaba orgulloso de que al fin me estuviese metiendo en la informática y él ahora está incursionando en el ámbito de la nube ahora él quiere entrar a trabajar con AWS y estas cosas porque hasta cierto punto ambos creo que compartíamos esta mentalidad ya yo estudié porque tengo que seguir estudiando y lamentándolo mucho los tiempos cambiaron y ya lo que sabíamos no sirve y lo que sabemos ahora el año que viene tal vez no sirva entonces hay que estar en esa constante y bueno ahora él empezó a querer cambiar de lo que hace ahora a irse al cloud excelente bueno algo que suena muy muy que llena mucho en lo que estaba escuchando es de que tu amigo aunque la vida los llevaron casi hermano mencionaste también los llevaron por diferentes rumbos has tenido ese contacto cercano tú crees que en cierta manera ha tenido influencia en en ti en seguir adelante tal vez no directamente en en ir a esta profesión pero en cierta motivación y ahora que ustedes dos comparten algo similar a poder tener alguien donde puedas hablar con respecto a lo que está uno haciendo algo que usualmente llega a suceder es cuando uno está aprendiendo programación o es desarrollador o de analista de datos no tenemos a alguien amigo familiar que podamos conversar de esto como como ha sido para ti tener a alguien que puedas compartir casi algo similar bien si o sea a grandes rasgos como digo a él es una persona que lo considero mi hermano ya son 30 años conociéndolo o más y hablamos de todo de la vida y digamos que él es esa persona a la que le puedo ir y decirle me está pasando esto o quiero saber tu opinión sobre esto y sé que me va a decir la verdad como él la piensa y no disfrazándola por el que es esa persona que me dice te recomiendo que hagas tal cosa y probablemente y viceversa creo que considero que ambos nos tenemos al mismo nivel de estima de que la opinión de uno pesa en las acciones del otro y en cuanto a esto sí o sea me me gusta mucho poder o sea ya poder estar al nivel de hablar con él sobre mira estoy haciendo esta obligación con Python y qué me recomiendas hacer con esto y cosa que hace años no podía hacer porque no tenía ni idea excelente eso es muy 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 bueno tener siempre alguien que uno pueda compartir ideas y conversar en ciertas cosas que uno tal vez no lo puede hacer con cualquier persona ya casi para terminar en tu transcurso de crecimiento de aprendizaje de programación primero con desarrollo web y después ya más específico lo que te encontraste el área que te puedes ejercer de datos qué herramientas tú o recursos recomendarías a aquellos que están por empezar o están en el proceso de entrar a este mundo de programación o de datos tú recomiendas considerar bien creo que en cuanto a herramientas obviamente todo depende de la escala en la que quieras ingresar porque no es lo mismo decir bueno quiero ser el cliente no sé una empresa pequeña a decir no sé quiero entrar en Amazon como analista es muy difícil los requerimientos son distintos pero de base con saber a nivel intermedio con que sepas cómo manipular una tabla dinámica en Excel por ahí arrancas bien SQL pero SQL a muerte el que te diga que no que aprende Python primero no SQL porque aunque trabajes con Python vas a terminar haciendo SQL en Python SQL a muerte como analista no tienes que hacer grandes cosas grandes cosas me refiero a tú no te vas a encargar de hacer el modelo relacional tú no te vas a encargar de darle privilegios a personas tú no te vas a encargar de crear tablas tal vez crear vistas sí pero a grandes rasgos es centrarte en en la parte de manipulación de aprender a hacer de aprender a hacer subconsultas aprender cómo 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 organizar los filtros en el web y y ahora con las funciones ventana y las CTS las Common Table Expression esos son los pilares que vas a tener que dominar con SQL y ya después si quieres o sea tener el plus de decir bueno también tengo un lenguaje de programación pero no sabes nada de programación yo recomiendo desde desde siempre R para mí R es incluso a mí me gusta más que Python para lo que es el análisis de datos rápido o sea con R no necesitas hacer grandes cosas para generar un pipeline de datos y que y terminar generando un reporte que te diga lo que quieres saber así que R es para mí la recomendación número uno como lenguaje de programación aparte que la sintaxis de las funciones es muy parecida a la de Excel entonces el cambio no lo sientes tan brusco como con Python que no te tienes que importar Fandas NumPy no te queda y después está el como te dije o sea matemática y estadística básicos o sea saber sacar porcentajes saber sacar variaciones porcentuales también es importante y bueno las medidas estadísticas la media la moda que son para qué se usan por qué usarías por ejemplo una mediana y no un promedio y ese tipo de cosas tienes que tenerlas claras y diría que no mucho más o sea en inicio ya después vas aprendiendo otras cosas por ejemplo al día de hoy yo casi no toco Excel en inicio en cuando te sé sí trabajar con Excel pero ahora lo manejo todo con PAN o sea ahora un Excel tipo para ver rápido algo y ya pero ya no hago el trabajo en Excel y eso se logra con el tiempo con el tiempo vas a ir reemplazando herramienta por tal vez una más potente o una que lo hace de una forma más rápida y después bueno el otro consejo que les doy es tómense los cursos en serio o sea no lo hagan por el papelito no lo hagan por el certificado porque al día de mañana puedes decir que tienes el certificado que te dio Google que te dio Amazon pero si te mandan una prueba técnica y no lo sabes hacer ya está no no ahí te das cuenta que el certificado no te sirvió de mucho Excelente muy bueno muy bueno bueno hablaste también no hace mucho hablamos con respecto a los anhelos que tienes de formalizar tu carrera pero hay algún otro objetivo sueño que te gustaría alcanzar en unos en los próximos años sí dentro de mis planes quisiera tener una consultora para para poder llevar esas un día no saben qué hacer o o no saben que pueden hacer mucho más con sus datos y llevarlas de una empresa digamos que maneja un Excel a lo que se llama una empresa que sea data driven de que todas sus decisiones se basen en los datos de su negocio y no en yo creo que esa es digamos mi meta de aquí a algunos años buenísimo John ha sido un placer tenerte y conversar contigo gracias por compartir tu trayectoria yo creo que hay mucho claro hay mucho todavía que tenemos que crecer y es bueno poder ver que estás iniciando de cierta manera tu sueño donde estás ejerciendo y estás cómodo y compartiendo tus logros y lo que estás elaborando con tu amigo hermano así que te deseo lo mejor en tus planes que tienes y que verdad y que puedas seguir tal vez en un futuro seguir comunicando comunicándonos y poder ver en qué tanto has llegado pero nuevamente muchas gracias por compartir y quisiera darte el tiempo de poder compartir tal vez dónde pueden seguirte si es que quieren conocer más de lo que vas a estar haciendo o conversar contigo si te quieren hacer preguntas dónde quieres compartir qué enlace quieres compartir ah perfecto bueno en linkedin me consiguen con mi nombre llano el medillo por ahí comparto más que todo cosas que voy a hacer últimamente no he estado muy activo en las redes para serte sincero hace un par de meses me quise dar como un respiro sobre todo de twitter y recién ayer volví a instalar la aplicación y todo pero bueno en linkedin me consiguen por mi nombre tal cual ya lo medito y en twitter me consiguen como jmofilo que se escribe son las iniciales de mi nombre jmof y me agregan al final la palabra futura y así me consiguen y vamos a compartir los enlaces en las notas así si no pudieron escribirlo y pueden tener los enlaces para poder seguir en linkedin y en twitter así que muchas gracias nuevamente como mencioné y gracias a todos porque nos están escuchando espero que les haya sido de inspiración así que ahí estamos hasta la próxima gracias gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en español si te ha resultado útil no dejes de decírselo a tus amigos ayudará a que más gente lo descubra si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches también será de gran ayuda gracias de nuevo y hasta la próxima ¡Gracias!